¡Suscríbete al canal! 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 vuelta y entonces la podría ver todo el turno, para no tener que memorizar, eso dolió, joder, 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 joder. Podría petar esa criatura o no. El chorro de magma puede tener criaturas más peligrosas que esto. Y ya, vale, no he confirmado, no son dinosaurios, esto es el rojo-blanco boros, que también es un deck ofensivo, pero no tan agro, a ver, se basen en criaturas que pueden hacer mucha cantidad de daño, pero no tan rápido. Vale, descartaron una carta y robaron una carta porque lo ha agotado y no encendan esta entrada. Y tanto que entrará, ¿ves? Mira, el tiempo me ha salido bien, porque ahora puedo hacer un magma spray a este. Fuera. Me aseguro que ahora te pego de 4. que no estará amado. Y a ver qué me sacas porque el siguiente turno... Oye, si me saliese un pantano sería perfecto porque entonces ya podría jugar... Aquí recibiría un buffo muy grande todo, se me pondrían en 4, 6, 4, 8, 12. 12 daño. Lo estaría poniendo ya contra la pared casi. Vale, será tapada. Pero el siguiente turno sí podré jugar bichejos. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... ¿Qué hace este? No le vale la pena bloquearme y lo sabe. Esta no me la puedo bloquear porque tiene amenaza. Y esta es un intercambio justo. Vale, muy bien, pero no te ha valido la pena y lo sabes. Se ha quedado trabado con dos cartas solo. Con dos tierras. Una tercera, vale, pero... ¿Qué me jugarás? Las criaturas que salgo tan suelen tener habilidades muy poderosas, como esta. Bien. Pero resulta increíblemente doloroso el hecho de perder durante un turno una criatura que no se te enderezará. Lo veo completamente justo. Y no te pienso bloquear. Ni sabes por qué, ¿no? Porque ahora voy a jugar esto. Y voy a jugar esta. Y atacaré. Primero. Y te quedas a 7, que es muy poco realmente. 8. Si el turno que viene consigo otra tierra, tendré 8 permanentes, 9 a la tierra y 10. Lo cual... Lo cual... El corsario este se me volverá una... 5, 2... Daña dos veces. Eso es mucho poder. Eso es mucho poder. Vale. Te has visto el peligro también, eh. Lo has sentido. Vale. Bien. No. 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 Voy a bloquearlo. Esto. Es que me sale mucho más rentable atacarte con esto. Y voy a hacer esto. Y voy a hacer esto. Y así te quito una carta. No sé cuál de las dos. Pero me es mucho más rentable. 1, 2, 3, 4... ¿Sabes qué sería muy gracioso? Que me saliera una tierra y la matase con esta. Perdería un tercio de su vida, sí. Esto... Te das cuenta que no... No te llegan los números, ¿no? Que ya te he ganado. Te va a hacer un good game. Good game. ¡Gracias! ¡Victoria! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué agradable la sensación de ser embatido! Mira, ¿ves? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me dan? Así victoria por ser la primera victoria al día Vale, un heraldo Aquí del río Y el tema es como estoy He jugado cuatro tierras solo He jugado seis criaturas y he ganado uno El próximo será al siguiente, al dos Pues venga ¡Ah, por ello! ¡Ah, por ello eso, eh! Venga, que vengo arriba Uno de uno ganadas Los cuales están muy bien ¡Ay, mira qué bonito! Ahora sí que la estética de fondo Vale, otra vez tenemos Bien, 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 me gusta Me gusta turno uno Turno... Turno uno, turno dos Y turno tres y algo más Bien, nos la quedamos Ahí vamos a jugar a lo simétrico Problema Ah... Acabo de ver que esta carta me será completamente inútil Porque si el otro está jugando con piratas también Me debe hacer daño a nada Pero a nada, nada, eh ¡Ah, no! ¡Que son boros! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Jo, jo, 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 jo! Pues bueno, a ver, ¿qué tienes en la mano? Hermoso Vale, te voy a quitar esto que es lo que me molesta más Y acabaré mi turno ¿Ves? Las cartas que sé que tiene él están giradas ¿Vale? 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 Pues a la mierda los monos Pero te acabo perdiendo más que yo Vale Lo primero que voy a hacer es Esto por aquí Y voy a jugar uno por aquí Que hay una piratita Que hay una piratita Y esta piratita que voy a sacarlo también Con ese tacatatatacaré directo Básicamente Ver que puedo Y ver que me gusta Y ver que me gusta Lo sabía Sabía que te ibas a motivar y diría Venga, va Venga, va Que te pego Yo también voy a ir a tomar Toma Cañonazo Así que toda la mierda Y ahora te tomo ¿Ya te ha rendido? Hijo mio Que poca Que poco guante tenéis A ver que Me dejas Consigo Otro Por segunda victoria del día Flamadev Vale, muy bueno Que son 10 horas con 10 minutos Por lo que quiero esperar En vez de En vez de 24 horas Y lo que sí que vamos a hacer es Tengo packs aquí De... De gratis por empezar Así que vamos a ver que nos sale Empezaremos por los de Ixan Que ya nosotros los conocemos No, en orden cronológico Va Amonket Primero Vamos a abrir uno Qué bonita la animación Vale, los cartuchos son muy útiles realmente Muy buena Muy buena por una agresiva Así que tenemos tokens No me interesan mucho El cocodrilo es más bonito De lo que realmente es útil Tiene anti-maleficio Siempre un bicharraco Y... Ah, y una carta con embalsamar Quiero ver cómo son Los tokens De momias Y la... El cofre De base Ya se me va llenando Aunque no esté sacando repetidas Me suena un poco Vale, la animación Mola mucho Y aquí que tenemos El gato serpiente Que es... Como que... Va... Va... Va muy bonito contra control Porque no me va a pasar con... Restar nada Todo lo que juegue va a entrar Veis, seguimos teniendo la... Los comodines Bien útiles Cartuchos muy buenos En balsamar es una mecánica Que me gusta mucho la verdad Y los... Las pruebas también Son encantamientos Que tienen una gran ventaja Y que los puedes ir reciclando Cada vez que juega un cartucho Y aquí... Uh... Cartel doble Double, double, double card Estas en... En cuanto a las cartas Iban... Cortadas así como mitad y mitad Para que se pudiera ver en el cementerio Y aquí las han hecho Como una carta doble normal Que realmente... A mi me parece más bonito La estética Vamos, ahora de devastación Segundo set del ciclo Amoket Que tenemos Exert... Es una mecánica que no me acaba de... De entusiasmar Porque... Pieres durante un turno entero Tu... Tu... Una criatura Y los contadores me lo suman a veces uno Bueno... Aún... Supreme Willis es un muy buen counter Y... Ostia... Mítica al canto Que rico Ay... Papu... Que rico Que más tenemos La sierra es cierto Si que es muy útil Eso no lo voy a negar Manualito Bien... Para un... IZ Que sea de... Hechizos Otro comodín Embalsamar me gusta No... Eternalizar aquí Crear el Embalsamar 8 Y... Ojojojojo Uno de los... Hechizos de los Dioses Que bueno Son cartas muy potentes A un costo muy bajo Pero... Hace que las tierras Mmm... No se... Enderecen en otro porto no turno Lo cual... Pagar 4 para ganar control de algo Para siempre Me parece un precio bajo Y... Últimos... Eh... Es precioso el arte De verdad que es precioso el arte Eh... Amon que te es una... Eh... Edición... En cuanto a lo algo muy depresiva Porque tenemos nuestros protagonistas Que les habíamos cogido muy... Muy cariño Que llevaban de una racha de grandes victorias Y de golpe se encuentran con un... Una derrota... Total y absoluta Se han trabajado muy bien los efectos de sonido De las cartas importantes De las criaturas legendarias y demás Bueno... He sacado con el Monket Saltamos a Ixalan A ver que tenemos Dinosaurios Vampiros Tritones y demás Que estas cartas ya las tengo un poco aburridas Puesto que hasta ahora la beta Únicamente eran de estas cartas Ah... Como bien de rara Mira que bien Un comodín Ahorita los abro rápido Porque en serio A ver... Estoy por el cuarenta Uh... Que bonito Esto me ha brillado tanto porque es... Ah no, porque ya tengo el playset completo Ah... ¿Ves? Entonces sigue aquí así oscuro en gris ¿Ves? Una completa que me da... Más bonos para subir Normalmente van tocando raras muy bonitas A una mítica A ver... Digo una mítica Pero me ha tocado una... Oh... Un pirata bueno Un pirata bueno rico Puedo comprarme algún pack ¿Puedo comprarme algún pack? ¿A cuánto van? A mil, a mil y a mil No, pero nos falta algún combate más para comprarnos... Otro pack... Otro pack... Otro pack... Parece como que... Ya empezamos con el abuse Ya empezamos con el abuse Un trófico... Pero oye... Podrías hacértelo mirar un poco, ¿no? Ya sabes... Vale, vale la pena... Vale, vale la pena... Y ahora voy a buscar un pirata tocho Oye... Que es un pantano... Que es ser un... Corredor de la colisión... Por ahora me voy a esperar. Vale, aquí el fallo es un buguecito sin importancia, pero el hecho de que no enseñe la carta que tendría que ser es grave. A ver, y ahora mi idea es que el juego de más vampiritos, porque tendría que ser pequeño, y ahora me los peto a todos de golpe. Sí, fuck off. Me puedo dar ansiedad. Así que pones un A1-1, con bien córdita, lo que quieras. Pero te voy a pegar, y lo sabes. Y ahora me voy a pegar, y ahora me voy a pegar. Y ahora me voy a pegar, y ahora me voy a pegar. Vamos a ver si lo puedo matar a base de perder vidas. Vale, está recuperando vidas, y eso no me gusta. Es un enemigo, este enemigo. Ah, vale, esto debe ser. Vale. 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 se me va a doler aunque sea por el simple hecho de que se cubre pero son indestructibles ahora, que no me los puedo petar voy a arriesgar al horno sin marfian al horno sin oh que rabia, esta la ha perdido ah no si, si, esta la he perdido que me puedo parar todo o no me lo puedo parar todo y no pasa nada vale, esta es una victoria que no me merecía creo que se agradece eh, pues muy bien, pues ok vale, no dura 55, tendré más quests la de hoy es que, ay mira, me da para un sobre pues mira, compramos un sobrecito y acabamos con esto que es un buen momento y yo te voy a decir que hora de devastación tiene cosas muy bonitas a ver que me sale y ahora va que acabamos el día con esto B no está mal, es un buen finisher pues bueno señores, hasta aquí este primer tanteo de Magic Arena a ver que os parece hasta la próxima adiós y 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